En el Evangelio de este día viernes, escuchamos que, en aquel tiempo, los escribas y los fariseos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos, en cambio los tuyos comen y beben. Jesús les contestó, ¿ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres, entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. La pregunta que hacen los escribas y fariseos sobre la falta de ayuno de los discípulos de Jesús le permite al Señor dar cuenta de la novedad que trae su presencia entre los hombres. Los judíos tenían prescrito realizar determinados ayunos en la semana como signo de conversión y de espera del Mesías, una práctica para dar cuenta de un contenido de la fe. Pero con la primera parábola de los esposos de la boda les quiere decir que el Mesías es él y por lo tanto es un momento de gozo. ¿Por qué ayunamos hoy entonces si el Mesías, Jesús resucitado, sigue con nosotros? Porque esperamos su segunda venida y es signo de nuestro camino de conversión expresando nuestra voluntad de depender solamente de Dios. Lo nuevo llega con Jesús y eso nuevo no puede adaptarse a lo viejo. Como no se puede desperdiciar un vestido nuevo para remendar uno viejo, ni echar a perder el vino nuevo en odres viejos. Lo importante es el vino bueno de la fe, el contenido, que necesita recipientes nuevos y en cada tiempo nosotros estamos llamados a discernir cuáles son esos odres nuevos que debemos ser para anunciar mejor la buena nueva del reino de Dios. Los gozos y esperanzas de los hombres reciben hoy respuesta en tu promesa. La santidad reposa en odres nuevos y hoy somos invitados a esta mesa. Los odres nuevos para el vino nuevo están tejidos de ternura y gracia, el fruto santo de un corazón bueno. Es hoy ofrenda de un amor que es satia. Y recemos juntos esta oración. Señor, déjame renovarme con la presencia de tu Espíritu que hace nuevas todas las cosas y que me hace un odre nuevo para ti. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Canción de gratitud a ti en tu santo.